Son exactamente las 3 de la mañana y me dispongo a enfrentarme a los mapas más terroríficos de StambleCase. Tengo mucho miedo, así que por favor deja tu like para que no me pase nada y aparezca alguien detrás de mí. Y te rito a ponerme por los comentarios qué hora es ahora mismo en tu país cuando estás viendo este vídeo. ¡Me daré corazón! Y no te olvides de tener mi código. ¡Yo me te hice en la tienda, por favor! ¡Ponlo, ponlo, rápido! ¡Y me voy a poner la skin de... ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy, chicos, voy a estar jugando 5 mapas que me ha dicho StambleCase que pruebe a las 3 de la mañana. Los creadores del juego me han pasado los mapas más perturbadores y extraños de todo el modo creativo. Y hoy vamos a estar probándolos, así que vamos a empezar poniéndonos una skin de Bob Esponja. Ya que supuestamente este primer mapa es de un Bob Esponja poseído. Y aparte de este mapa de Bob Esponja, nos enfrentaremos a diferentes mapas muy extraños hasta llegar al mapa de Mickey Mouse maldito. Mapa número 1. Mapa de Bob Esponja. Y ya aquí nos pone... You gonna die. ¿Qué significa en castellano? Vas a Bob Esponja. Ya os dije que daría el miedo, pero no me imaginé que empezaríamos así. Por favor, que no dé mucho miedo, que yo soy un cagueta. Ya está a punto de cargar, a ver cómo es. Es bonito. ¡Qué Bob Esponja más feo! Pero esto no da miedo, chicos. Esto no da miedo. ¡Qué Bob Esponja más feo! Hay selección que Bob Esponja no sea tan, tan, tan terrorífico como yo me hubiese imaginado. Por lo tanto, me estoy poniendo mucho más feliz. Ojalá que todos los mapas sean así. En serio, StambleCase. Pensabais que me iba a dar miedo un Bob Esponja. No creo que tenga nada extraño ese Bob Esponja para tenerle miedo. Mírale, lo único que tiene en los brazos raros y se le mueve algo en la tripa. Es un Bob Esponja que la verdad ha cobrado vida, ¿eh? Pero da igual, chicos. Aunque sean las 3 y media ya casi de la mañana. ¡El Tito Jumby nunca para! ¡Hay como un transportador que nos va a llevar hacia el Bob Esponja! ¡Venga, Bob Esponja, enfrentate contra mí! ¡Te voy a meter la mayor humillada del siglo! Porque quiero llegar hasta el mapa del Mickey Mouse maldito. ¿Qué dicen? ¡Que ese sí que nadie lo supera! Porque antes se salen de la partida del miedo que da. Pero yo no me lo creo. Vale, chicos, ahora tenemos que subirnos. ¡Vale, perfecto! Y ahora hay que esquivar rebotadores. ¡No, no, 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 no! ¡Martillos también! Vale, esquivamos rebotadores y esquivamos martillos. ¡Soy buenísimo! ¡Acabo de esquivar todos los obstáculos! ¡Mafa de Bob Esponja, te vas a ir para el lobby! ¡Mira qué feo es! ¡Y qué fácil se supera, chicos, no! Lo que no entiendo es por qué tiene los pies morados. Miradle la cara, sí que está enfadado, chicos. ¡Tiene cara de estar muy enfadado! Pero ¿sabes qué? Que por muy enfadado que estés, Bob Esponja, te acabo de meter una humillada en 0,5 segundos. Mira, estoy en tu nariz, estoy en tu nariz. Y ahora estoy en tus papos y ahora en tu boca. ¿Son mapas para jugar a la noche? Si eres noob. Porque si eres pro como yo, este primer mapa te lo pasas en un segundo. Bob Esponja, hasta la próxima. Primer mapa superado. Me río de ti, me río de ti. El segundo mapa, por lo que tengo entendido, es un mapa de fuego, de lava y de volcanes. Y si te quemas, no vuelves a revivir. Por lo tanto, no nos podremos caer a la lava. ¡Y me voy a poner la esquina! ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? Amigos, se ha oído el golpe que acabo de escuchar. Son las 3 de la mañana y estoy solo en casa. Esto ha sido muy extraño. Vale, chavales, acabo de revisar todo y todo está bien. Creo que ha sido imaginación mía. Vamos a olvidarlo y vamos a ponernos la skin del volcán. A ver, a ver, a ver. ¿El volcán qué más miedo da del juego? ¿En serio? Sí queda un poquito de miedo, chicos. Está todo lleno de lava. No puede ser. Si toco la lava una vez, ¿me elimino ya para siempre? Espero que eso sea mentira. Espero que StumbleGuys me lo haya dicho. Para que le tenga miedo al mapa y para que lo haga. Ay, checkpoint. Me han mentido. Los creadores de StumbleGuys están un poquito trolls. Igual es que si me caigo X cantidad de veces, sí que me quemo. No tengo... No, 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 sigo vivo, sigo vivo en el mapa del volcán. Vale, chicos, solo tenemos que hacer así. Hacer así, saltar hasta aquí. De aquí meter un mega salto. ¡Hola! Pero pilla el checkpoint. Vale, chicos, esto es como el suelo es lava en la vida real. ¿Pero cómo se llegara hasta ahí? ¿De un mega salto llegaré? ¿O con la pelota? ¡Con la pelota! ¡No se puede! Es imposible ese salto. A ver. ¡Es imposible! Solo se puede hacer con la pelota. Vale, este mapa sí que es complicado y estoy bastante dormido. Ah, vale, se puede llegar normal. ¡No! Me he resbalado, tío, y el checkpoint está atrás. Fijaos si estoy dormido o que estoy... Manqueándola. Oye, ¿por qué no me había quemado ahí la lava? La lava también tiene sueño. ¡Oye! ¡Ah! Menos mal que si te quemabas una vez perdías. Porque me he quemado ya 500. ¡No! Este mapa es trampa, chicos. Por mucho que intentes ir por la lava, no se llega. Este salto sí que llegamos, pero ahora intentamos hacer este y llegamos también. Por mucho que intentes con la pelota ese salto, no se puede hacer. Es imposible estar tan sumamente inclinado al mapa que no se puede. ¡Me voy a quedar aquí todo el día! ¡Ya en unas horas va a amanecer! Y yo voy a seguir aquí todo el día. Vale, amigos, tengo el truco pillado. Hay que saltar de esta esquina a esta esquina. Y ahora con la pelota por el borde, llegamos hasta ahí. ¿En serio? Pelota por aquí, pelota por aquí, pelota por aquí. ¡Y yo hasta ahí! ¡Hala! ¡Casi lo consigo! ¿Igual hay que ir por el borde? ¿Qué se puede ir por el borde? ¡Jombie, que no te enteras! ¿Qué se puede ir por el borde, tío? ¡Vamos con la pelota! ¡Vamos con la pelota! ¡Qué fácil este mapa, entonces! Vale, ahora solo hay que esquivar este obstáculo de aquí y ya hemos subido la primera fase. No hay que tocar la lava, así que vale, podemos ir por la zona de la derecha o por la izquierda. Voy a ir por la zona de pinchos porque parece la más complicada. Y quiero que veáis que soy un verdadero pro. Mira, 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 mira. ¡No toco los pinchos ni la lava! ¡Vamos! No pienso tocar la lava ni una vez más. No me digas que tengo que hacer ese mega salto. ¡Lo consigo! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! Vale, me subo ahora en esta escalera y de aquí salto hasta aquí. ¡Qué fácil este mapa! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Se nota que son las 3 de la mañana, casi ya las 4 y estoy reventadísimo. ¿Ya está? ¡Hala! ¡Vale! ¡No hay que tocar la lava! ¡No hay que tocar la lava! ¡Sí, chicos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo a dejar vuestro like! ¡Gracias por estar...! ¡No, Jumbie! ¿Cómo se te ocurre pedir likes ahora? No debería de haber hecho eso. Pero... ¡Llego! ¡A la meta! ¡Ahí superamos el segundo mapa, chicos! ¡Sí! Esto está siendo muy fácil y para nada terrorífico. O bueno, eso espero. Porque el mapa de Mickey Mouse... Pinta mal. El mapa número 3 es de un alien. De un extraterrestre. Que ha venido desde el espacio. Para abducirnos y convertirnos a todos en aliens. Espero que a mí no me pille, así que vamos a ponernos el alien naranjita. ¡Vamos, nuestro Mr. Stamil! ¡Y ojito! ¡Not pick alien! Pone que no es un alien rosa, pero sí es un alien rosa. Y yo me pregunto... ¿Por qué pone que no te acerques al alien? ¿Eso significará que hay una meta escondida? ¡Somos muy inteligentes, chicos! ¡No! Soy increíblemente inteligente. Tiene que haber por aquí algo escondido. A ver... ¿No hay nada por debajo del mapa? Vamos a ir al alien. Aunque me digan que no me acerque, quizá es para darme miedo, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que es una estrategia para que no nos acerquemos y pensemos que la meta... ¡Ah! Y pensemos que la meta no está en esa zona. Pero realmente sí que debe de estar ahí. A ver, ¿este salto se puede hacer? ¡Sí que se puede! ¡Madre mía, Jumbie! ¡Qué mega alien salto se estás metiendo! Ya no sé ni lo que estoy diciendo, amigos. Pensad que estoy medio dormido. Yo a estas horas estoy más dormido que dormidini. Estoy en un sueño soñando. Me ha tocado un asquín especial en la ruleta grande, sí. Pero justamente hoy... Pues me han retado a hacer esto. ¡Y pues aquí estamos más despiertos que despiertini! ¡Madre mía! ¡Pero qué mapa más fácil para un pro como yo! Da igual qué hora sea del día. Que me lo paso todo, mira. Está subiéndome encima de los pinchos. Y es que soy un pro. Solo uno de estos nos impulsará hacia arriba. ¿Cuál será? ¡Mírale la cara al alien! ¿Por qué tiene un cuello tan...? Espera, espera, espera. Que nos caemos, que nos caemos, que nos caemos. ¿Por qué tiene el cuello tan grande? Me lo pregunto. Atentos al proti. 3, 2, 1. ¡Buf! Ahí va muy rápido. ¡Me ha salido el proti! ¡Vamos volando, vamos volando! Pero no voy a llegar. Pero al menos llegamos hasta este brazo. Sí, hasta esta pierna, perdón. Aquí hay un repotador que supuestamente debería de inclinarnos hacia arriba. Y efectivamente subimos hasta su cintura, chicos. Estamos en la cintura del alien. Fijaos, mi alien naranja es igual que este. Tiene el mismo pantalón azul. ¿A dónde hay que ir ahora? Puede ser que sea esta plataforma de aquí. Sí. ¡Ay! Pero me he caído hasta abajo. ¡No! Sí, que era difícil. ¡Oh, pero hay checkpoint! Aporta tus protips, zombie. Aporta tu conocimiento. Que StumbleGaze se dé cuenta que ningún mapa para ti es terrorífico. Inclíname bien, por favor. Pero ¿por qué no me inclinas? ¿Por qué no me inclinas correctamente? Espera, espera. En el otro pie estoy viendo otro re... ¡Ala! Este tiene que ser el bueno. Este tiene... No me lo puedo creer. No es el bueno. El bueno era en el que habíamos llegado ya directamente antes. Y ahora esto nos tiene que subir muy alto, pero sin chocarnos. Justamente como nos acaba de hacer ahora. De aquí creo que tenemos que bajar a esta zona de aquí. Que me imagino que tendrá checkpoint. ¡Vale, vale, vale! Y esta nave de aquí. Si no nos golpea nada de estas cosas verdes. Llegaríamos hasta aquí. ¡Escalamos esto con mucho cuidado! ¡Y otro rebotador! ¡Otra colchoneta! ¡Ya estamos en la cabeza casi! ¡Ya estamos! ¡Gracias, gracias! ¡No sé cómo me has subido! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Y ahora qué hago? ¡Me he caído hasta su cintura! No sé qué hacer. Creo que tenemos que volver a empezar. No pasa nada. Yo solo espero no escuchar ruidos de nuevo cuando supere un mapa. O algo por el estilo. Porque lo de antes ha sido muy, pero que muy turbio. Vale, llegamos con la pelota. Uso hacks. Uso hacks. Ah, vale. Esto es para que te subas solo un nivel más de altura. ¡Le escalamos todo el cuello! No te caigas ahora. ¡Otra vez hacia abajo! Vale, me voy a tirar. Yo creo que habrá checkpoints. Confiemos, chicos. ¡Tres, dos, uno! Pues no había checkpoints. ¿Pero la meta por qué está ahí al fondo? Ya sabía yo que no había que acercarse al alien. ¡Si es que era trampa! ¡Estamos perdiendo el tiempo con el alien! Esto no sirve de nada. Creo que por mucho que hagamos ahora este parkour de aquí, el alien no va a tener... Ah, sí, sí, tiene una meta en la cabeza. Sí, tiene una meta en la cabeza. Pero esta creo que no va a ser, chicos, porque ponía... ¡Aléjate del alien! ¿Será esa de ahí? No, a esa de ahí no se puede llegar. Pues vamos a intentar entrar en la mesa de la cabeza del alien. Está dentro de su cabeza. ¡Está dentro del cerebro! Entramos en tres, dos, uno... ¡Vamos, superamos el mapa del alien! ¡Dios! ¡Que os den, que os den, que os den! ¡No me dais miedo! No, ni tenemos miedo a nada, chicos. Somos fuertes, ¿eh? Pero en el momento en el que parecía que todo iba bien fue cuando vinieron los mapas más complicados de todos. Os dejo la oportunidad de que no veáis el mapa de Mickey Mouse y que os salgáis del vídeo. Vosotros elegís. ¡Hemos superado tres de tres mapas, chicos! Y ahora solo nos quedan dos. Y uno de ellos es el mapa de Mickey Mouse. Pero no sé cuál de los dos va a ser. Así que, por favor, Jombie, ponte una skin que dé más miedo que ellos, como esta skin del Esqueleto. ¡Asegúrate de que tienes los emotes especiales seleccionados! Y vamos a la batalla. ¡Veamos, veamos! ¡Es el de Mickey Mouse! ¡Es el de mi Titan Curchi! ¿Pero qué es esto? ¡Es imposible! ¡Pero da mucho miedo ese bicho! ¡Ese bicho da bastante miedo! ¿Y este mapa? No me lo puedo creer. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué? No se puede hacer nada. Se me están golpeando todo el rato estas cosas. Vale, creo que hay que subirse en este rebotador de aquí y este rebotador nos ayudará. Pero claro, ¿cómo me subo? ¡Ahora sí! ¡No! ¡Por favor, golpeame, rebotador! ¡Ayuda, rebotador! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Bien, bien! ¡Ahí quiere escalando, ahí quiere escalando! Vale, nos subimos en esta cosa. ¡Ah! ¡Me he quemado! Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Otro intento, Jambi. Súbete por aquí. ¡No te resbales! ¡No! ¡Es muy complicado! ¡Confía en tu proeza! ¡Ay! ¡Casi! ¿Qué cerca ha estado eso? ¿Y si escalo esto? ¿Qué os parece esta idea? ¿Qué os parece esta idea, chaval? ¡Llegados! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Pero que hay muchos obstáculos de láser! Hay que quedarse ahí. Para que no nos den los lásers. Ya lo entiendo, pero es difícil, ¿eh? ¿Por qué hay un parkour a la derecha? ¡Ah! Me han quemado. Ah, me han vuelto a quemar. Vamos rápidamente hasta aquí. Nos quedamos aquí abajo. ¡Y no nos queman los lásers! ¡Cuidado con este! No me lo creo. Eso te parte por la mitad, chicos. ¿Lo habéis visto? Estas cosas son como trituradoras. ¡Guau! Eso sí que me ha dejado la cabeza un poco rayada, amigos. ¡Saltamos el láser! ¡Cuidado con las trituradoras! ¡Vamos! ¡Hay un trampolín! ¡Ven aquí, bicho raro! ¡Ven aquí, titán! Amigos, es momento de demostrar que sabemos volar. ¡Ah! ¡Pasamos toda esta rampa de pinchos sin ningún tipo de problema! Y es el momento de enfrentarnos al titán superpoderoso. Que no creo que sea nada difícil, ¿verdad? ¡Vale, lo tiene un parkour gigante! Gracias por impulsarme, pero no necesito tu ayuda. ¡Vale! ¡No, pinch! ¡No, no pises los pinchos, zombie, que te queman! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nos dejamos caer en su pie. Y me imagino que este rebotador va a hacer magia. ¡Va a hacer magia y nos va a llevar super alto! ¡Sí! Cuidado con la cámara. ¡Perfecto! ¿Ahora hasta dónde estoy subiendo? ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡Está todo muy oscuro! Tengo miedo, chicos. Esto hacerlo de noches no es lo mismo que hacerlo durante el día, ¿eh? No sé qué estoy haciendo. ¡Ese es el protip, pero no me ha salido! Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Estamos en la espalda! He caído en una trampa que me ha llevado a una zona llena de pelotas. ¡Hay una maldita trampa para ratones! ¡Vamos, esqueleto, tío! Pensé que ibas a dar miedo. Eso es. Cuidado con la trampa, chicos. La trampa es esta zona de aquí. Es un suelo falso y te caes. Increíble. ¡Lo hemos conseguido! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Toma leche. ¡Hay un suelo invisible! ¡Hay un suelo invisible! ¡Qué locura había un suelo invisible! ¡Nunca había visto algo así en un mapa de StumbleGuys! Quiero volver al suelo invisible. Chicos, hay suelos falsos y suelos invisibles. Hay que saber cuál es el bueno y cuál es el malo. ¿Pero por qué no funciona? ¡Me estoy empezando a preocupar! ¡No nos va a dar tiempo! Si no conseguimos pasar este mapa, StumbleGuys no me pasará el código del mapa más terrorífico de todos. El de Mickey Mouse. Así que tenemos que hacerlo. ¡Sía como sea! ¡Golpeame para el lado bueno, por favor! ¡No! ¡Me estoy cayendo! ¡Sí! Suelo invisible. ¡Oh! ¡Oh! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Hay un trampolín. ¡Sí! ¡Este suelo es invisible por algunas partes y por otras no! ¡Esto es una locura! ¡Y ya está en la mente! ¡Ya hemos clasificado! ¡Vamos, chicos! Llega el momento de enfrentarnos al último mapa. El poder mismo a dormir por fin. ¡Bien! Voy a pedirle a StumbleGuys el mapa de Mickey Mouse. ¡Deseadme suerte! Estamos entrando al mapa definitivo. ¡Mickey Mouse! ¡No me das miedo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Soy el tito zombie! ¡Todos mis suscriptores me están apoyando ahora mismo! ¡Para no tenerte miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Pero no quiero verte! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es que te han hecho Mickey Mouse! ¿Y qué estás haciendo con las manos así? ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Esos ventiladores están llenos de pinchos! ¡Esos ventiladores están llenos de pinchos! ¡No sé cómo voy a hacer esto, eh! ¡Vale! ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Hay que esquivar los pinchos sin chocarse! ¡Izquierda! ¡Izquierda, John Bid! ¡Izquierda! ¿Por qué está todo lleno de pinchos? ¿Y por qué Mickey Mouse está poseído? ¡Sí que daba miedo! ¡No me lo esperaba tan, tan chetao! ¡Cuido con los ventiladores! ¡Izquierda, derecha! ¡Ah! ¡Estos pinchos han sido muy fáciles! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Micky Mouse, qué te han hecho! ¡Eres mi infancia! ¡Eres mi infancia! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué te pasan las manos?! ¡Por qué tienes solo cuatro dedos?! ¡No pasa nada! ¡Míradle los zapatos de Mickey Mouse! ¡Está todo muy bien hecho! ¿Por qué le han puesto esa cara a... ...de poseído? ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo, Mickey Mouse! Eh, yo se lo voy a decirte algo. Cuanto antes supere tu mapa, antes me olvido de ti. ¡Hoy voy a tener pesadillas en la noche! ¡Lo tengo seguro! ¡Lo tengo seguro que hoy tendré pesadillas, chicos! ¿Está más claro que el agua? ¡Uy, qué fácil! ¡Eh, qué fácil! ¡Creo que llevo demasiadas horas jugando hasta en Belgeysoy! ¡Ya está! ¡What?! ¡Ya está! ¡Mira las orejas como se las han hecho! Las orejas circulares de Mickey Mouse poseído. Creo que me quiero quedar en este mapa, chicos. Me ha gustado vencerle tan rápido. ¡Vamos a verle la cara! ¡Esta es la...! ¿No me dejan verle la cara? ¡Vale, pues te vas a enterar! ¡Hoy a entrar a la meta! ¡Y vamos a vencer este mapa por fin! ¡Vamos directamente, Yomi! Solo tienes que meter un salto y llegar hasta el trampolín que lo demás quema y... ¡Buah, chaval! Menos mal que eso no ha quemado. ¡No se llega! Ahora sí que sí, tenemos que saltar en el trampolín. Y una vez que le tocamos la oreja... Acaba de hacer ruido mi... ¿Desde cuándo los mapas de StumbleGuys tienen sonidos? Me estoy empezando a preocupar. Voy a entrar a la meta. No quiero saber nada de este mapa. ¿Pero por qué no funciona la meta? No sé qué decir. ¿Por qué acaba de hablar Mickey Mouse? Chicos, tengo miedo. Prefiero irme a dormir. Pensar que todo lo que acaba de pasar ha sido una simple imaginación. Y deja tu like para que vuelva a hacer esto. ¡Aunque no quiero hacerlo! ¡Adiós!